Mónica, ¿qué pasa? ¿Que se escucha y gritos? Ya, ya te abro, te abro. Ay, está la cagada. Ay, olvígame. ¿Qué pasó? Cambié una muñeca. Ah, se encendió la luz. Carolina está desconcertada. Aparentemente, no ha reconocido a Emilio. ¡Mamá! ¡Mamá! Te reconocieron. ¿Cómo están? Escuché que me identifico perfectamente. Claro. Carolina, tú sabes, todo esto es un engaño. Tú no estás engañando a nosotros. Has mentido reiteradamente. Tú no eres una vidente. Tú dices que has sanado a 180 personas con cáncer. Eso es absolutamente mentira. Tú lo que has hecho por la gente, el daño que has hecho, le has mentido. Te estamos jugando de alguna forma con la misma medicina que tú le haces a la gente a la cual engañas. Mónica tampoco tiene secretaria el marido. Tú le dijiste que la engañaba. Le dijiste que iba a tener un hijo con su secretaria. Eso es falso. O sea, dime una cosa. ¿Tú realmente lo veís con otra mujer? La veo. Embarazada, guagua, cuñita. ¿Recuerda a Patricia Lira? Sí, perfectamente. Abre a Patricia Lira que su hijo estaba enfermo. ¿Y a ti qué le dijiste? Que su hijo no estaba enfermo. ¿Qué? Que su hijo haría, que era muy extraño, que su hijo tuviera un tema de que le pasaban droga. Me dice, tu matrimonio está perdido, tú te tienes que separar de ese hombre. Que mi marido es la persona que le ha hecho más daño a mi hijo. Finalmente, Patricia saldrá a encarar a Carolina. Veremos cómo reacciona. Tú le puedes decir su rostro, su cara. Y las horas que yo pasé después de que me fui la última vez en tu consulta. A ver. Cuando me dijiste las atrocidades que me dijiste de mi marido. Que mi marido, ¿sabes qué? Es un hombre súper bueno. Llegaste a decirme que mi marido era pedofilia. ¿Cómo puedes decir eso de mi esposo? ¿Cómo puedes? ¿Has involucrado a personajes? No, mismo dejo. El imán protecto. ¿Tiene un valor? Sí. ¿Cuánto? 42. 42. ¿Cuánto es la salida de la consulta? 42. 48. 80, 90, 100. 80, 90, 100. Lamentablemente esperábamos algún tipo de disculpa. Pero si tú sigues mintiendo. ¿Cuánto es lo que quieras? Y es mintiendo hasta en cosas ridículas. No, no, no. Te vamos a mostrar y que la gente saque sus propias conclusiones. ¿Ya? Me hiciste pasar cuatro horas horrorosas antes de hablar conmigo, con mi marido. Yo, a ver. En un momento, en efecto, me hiciste jugar. Si digo algo, reiterarlo y confirmarlo. O sea, tú confirmas todo lo que me dijiste de mi esposo. Todo lo que me dijiste de mi esposo. Ok. ¿Te queda claro entonces, Patrícia? Te queda claro. Carolina no muestra ni el más mínimo arrepentimiento por todo el mal que ha causado a tantas personas. Esperamos que, por lo menos, esto sirva para evitar que más gente caiga en sus mentiras y engaños, que incluso pueden llegar a destruir una familia. Bueno, hasta ahí queda tu videncia. Ok. ¿Ya? No hay ninguna. Absolutamente falsa videncia. No hay ninguna. No hay ninguna. Que te vaya bien, que no la sigas mintiendo, por favor. No puedes seguir haciendo estas cosas. No puedes. No, no, no debe. No puede ser nadie. ¿No te gusta el arrepentimiento? No, nada, nada, nada. 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 Ni un segundo. Nada. ¿Tú te sientes ahora más segura de haberla denunciado? Sí, sí. ¿No te arrepientes? No, no me arrepiento. No. No, porque con esto seguramente van a haber menos personas, te fijas, que caigan en lo que ella hace. De alguna forma ella tomó de su propia medicina. Sí, cayó de su propia trampa. Cayó de su propia trampa. A través de su red de influencias y en tribunales presentando un recurso de protección, Carolina Moreno Radich intentó que este programa no se transmitiera. Afortunadamente, tribunales rechazó su recurso. Lo importante ahora es que la gente saque sus propias conclusiones y evite recurrir a este tipo de personajes. Praise 지. Chico.